El proceso de matriculación vehicular se ha venido dando con total normalidad y dentro del esquema de calendarización. Por ello, este mes de marzo, los vehículos cuyos dígitos de la placa terminen en dos, deberán acercarse de lunes a sábado a los centros de atención para su debida matriculación. En esta placa, que para el mes de marzo le corresponde el número dos, hemos previsto poder atender estos días de lunes a sábado exactamente igual. Para este mes ya están en funcionamiento cuatro nuevos centros de atención. El uno está en Mayancela, el otro en Capulispamba. Estos dos locales, además de hacer revisión técnica, tienen matriculación. Los otros dos puntos, que son el terminal terrestre y el sindicato de choferes, para de esta manera todos los pendientes con la ciudadanía poderlos salvar. Con esto se busca evitar la aglomeración en un solo sitio. Como era antes, sino que puedan escoger. Las personas cuyo dígito de la placa sean posteriores a tres y quieran adelantar la matriculación, lo pueden hacer sin ningún inconveniente, de lunes a viernes desde las 7 hasta las 17 horas. Yamil Gustán, El Informativo.